¿Puedo? Vine a hablar. ¿Tu viejo? Vino. Vino, pero... Sí. Pero no para hablar conmigo, vino. Vino a hablar de la banda de negocios. Vos lo conocés. Sí, bueno, hay que entenderlo también, ¿no? Él sufrió mucho. ¿Y a mí qué me entiende, más? Mamá, mira, así es para hablar de lo que pasó con... ¿Está mal? Pásamela, pásamela. Sole. Sole, ¿cómo está la reina de la casa? Te extraño mucho, ¿sabes? Me conté, mamá, que estás un poco triste. ¿Querés que te cante una canción? Mira, te puedo cantar una canción que canta una amiga. Hay un lugar al que me voy Cuando estoy triste Es un lugar dentro de mí Que nunca viste Me lo inventé Para sentir que me quisiste Es un lugar al que me voy Es un lugar al que me voy Cuando estoy triste No estés más de Sole. Yo ya voy a volver, ¿sabes? Te quiero mucho. Me partí el alma Me mata Necesito mucho, mi amor Te quiero mucho. Gracias.